Celebramos este aniversario siguiendo el mandato de mi padre, quien nos decía las dictaduras no pasan si no nos rebelamos contra ellas. ¡Viva Polera! Si no nos rebelamos contra aquellos porque no tenemos por qué aguantar a quienes se quieren eternizar en el poder para imponer su destino sobre Nicaragua. Por esta bandera, por mi padre y por la conciencia libertaria de Nicaragua, hoy más que nunca la unidad nacional es apremiante para decir basta ya y que Nicaragua vuelva a ser república. ¡Viva Pedro Joaquín Chamorro! ¡Viva Pedro Joaquín Chamorro! En esta misma calle pasó Pedro Joaquín hace un año, hace 36 años. En una Managua desolada, terreboteada y venía solo en su carro porque los hombres solos no tenemos miedo de andar solos ni tenemos escoltas porque como somos buenos... No creemos que nadie nos pueda hacer ningún daño y Pedro era bueno y no creía que nadie le fuera a hacer daño. Y si creía, él aguantaba su miedo tal como lo declaró. Cada quien es dueño de su propio miedo. Lo admirable de Pedro y por lo cual es héroe nacional de los primeros, si no el primero.